¡Pepa! ¡La fiesta de los niños! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. El señor Toribio revisa el techo de la escuela. ¡No! ¿Quién les puso este techo? Ah, usted lo hizo, señor Toribio. ¡Gran trabajo! ¡Les durará toda la vida! Pero no ha dejado de gotear. ¡Es el día de aquí! ¡Hola, adultos! Danny Perro está a cargo del micrófono. ¡Colperen con su dinero para el techo de la escuela! Emilia Elefante está a cargo de la tienda de curiosidades. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Hay todo tipo de curiosidades! ¡Cuántas curiosidades, Emilia! Estarás ocupada vendiendo todo el día. Aquí está el señor Zorro. ¡Mmm! Esto se ve muy interesante. ¡Globos! ¡Hermosos globos! ¿Quiere un globo, señora Gacela? ¿Me das uno rojo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tiene? ¡Ratero! ¡Ah, claro! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? ¡No! ¡El señor Zorro se las llevó gratis! ¡Qué buen servicio! Sucio Oveja está a cargo de pintar caras. Hola, Suzy. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? ¡No! Esos bastardos me mintieron. ¡Sólo puedo hacer frutas! Bueno, puedo ser... ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allá hay sorpresas! ¡Muuu! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Soy una manzana! ¡Uy, sí! ¡Ya está muy creíble! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos suficiente dinero para comprar... ¡Nauto! ¡Gracias!